A nivel diplomático, la situación en Palestina centró una entrevista telefónica entre el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, y su homólogo británico, Lord David Cameron, quienes acordaron proseguir los esfuerzos para lograr un alto fuego inmediato y tomar a cargo la situación humanitaria en Gaza, garantizando la entrega de ayuda a sus poblaciones. Ambos ministros abordaron también los trámites para la adhesión de Palestina a la ONU como acción concreta en el proceso de consagración de resolución de los dos estados de acuerdo con las pertinentes resoluciones de la ONU.